Por ahí me falta el Gillo, ¿dónde está el Gillo? Me falta el Gillo por ahí Y el Capi, ya se fueron Vamos a cantar esta canción de nosotros pues Esperemos que le guste, para mi compa Sammy nos pedimos Hazle esto Y con esta canción Vamos al cerrado Cuando yo me muera, no quiero que lloren Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirvan vino y me traigan a la perla Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie de un vecino En lugar de canja, me pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Te dejo el amor que quiero Mándale una carretan que venga enseguida Para que me besen, como despedida Que yo ya me deje con la tierra encima ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!